El sello QH para Villameda es importante porque supone un reconocimiento del trabajo bien y supone que va a ser tangible y poner en valor el trabajo de muchos años y contrastarlo con agentes externos. Y por último supone un apoyo importante a la estrategia de Villameda y a su compromiso con la seguridad del paciente y con la calidad asistencial. No querría terminar esta intervención sin agradecer a los equipos de los hospitales de Villameda-San José y de Villameda-Los Manzanos y a nuestra directora de calidad, a Paula Vallejo, a los gerentes, a José Miguel Eliciagui y a Javier Botella y a las directoras de enfermería, a Karina Martínez y a Leonor Zafra. ¡Gracias!